¿Te has encontrado que te desbordan los momentos de estrés? Que no puedes dormir bien, que te levantas con fatiga y encaras tu día de manera reactiva y no proactiva. Meditando regularmente he puesto mi cuerpo en equilibrio en todos los niveles, físico, he dormido mejor, mejores decisiones, mi relación con el entorno y lo material ha mejorado, pero por sobre todo he encontrado un propósito, un significado y un sentido. Hola, soy Agustín Vidal, instructor de meditación. Hemos creado una clase magistral donde vamos a hablar sobre la meditación, te vamos a explicar qué es la meditación, vamos a explorar los beneficios de la meditación no solo a nivel físico, pero también a nivel emocional. Y te voy a dar mis cinco mejores consejos a la hora de comenzar a meditar. Como si esto fuera poco, te vamos a obsequiar ahí mismo en la clase una meditación guiada donde vamos a explorar nuestra conciencia a través del momento presente. Las mejores herramientas condensadas, beneficios, conectar con el propósito, vamos a aprender a elegir nuestras relaciones, vamos a sanarnos y conectar con nuestro costado más puro de amor incondicional y nuestra mejor versión. Encontré en la meditación esas herramientas para poder volver a mis emociones más profundas, poder elegirlas desde el corazón y vivir una vida con propósito y significado. Te voy a dar consejos, herramientas que a mí me han servido durante los últimos diez años que medito por mi cuenta en los últimos cinco que enseño a meditar. Vamos a explorar nuestro cuerpo, intuición, creatividad. Muchas personas piensan que meditar es para unos pocos sabios e iluminados que viven en una parte remota del mundo. Esto está muy lejos de la verdad. Meditar es una herramienta fácil, es una herramienta íntima, es una herramienta práctica. Así que tienes dos opciones. Una, quedarte pensando en lo que podría haber sido y otra, registrarte ahora.